El amor, el amor, Felipe, el amor. ¿Usted cree en el amor? Sí. ¿Y usted cree en el amor? Sí. ¿Usted cree en el amor? No, yo... ¡El amor! ¿Usted cree en el amor? Más o menos. ¿Usted cree en el amor? Ah, no, no va. ¿Chimirín, usted cree en el amor? Sí. No cree en el amor. ¿Por qué? Vaya, para los que no creen así como Chimirín en el amor, ¿por qué creen que estoy yo con Jenny? Pero, Nano, este es amor y confianza. Ajá. No es solo amor, amor. Pero esto, así es como se comienza el amor. El amor es el que se tiene en los dos. Vaya, yo le tengo amor a Felipín. Es cierto. Yo le tengo amor a ustedes. Yo le tengo amor a los chuches. A todos le tenemos amor. A los amores y aptos. ¿Ah? A los amores y bien. Vaya, yo le tengo mucho amor a esa preciosura que miren que hermosa, ¿eh? Sí. Yo le tengo amor a ese bichito que anda ahí en bóxer. No, es chor para él. Ah, es chor para él. Yo voy a contar algo y yo ni levantarme por ahí ahora. ¿Ahora? ¿Qué? No te creo. Porque ahí que estábamos en el en vivo. Ajá. Cuando fuimos a la presa. ¿Y qué le pasó? Se agarró calambre. Calambre. Varias veces que no podía mover. Y me duele esto de acá, de la pantorrilla. Pero mira, pero si te agarró calambre, si solo por un lado hice la cabeza, si ya no te volví a ver ya en la presa. Todos nosotros nos quedamos ahí perdidos. No podía ni caminar. Y yo les decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No podía caminar. Y corriendo venía porque yo iba a ir saltando. Veníamos. Y yo y la mediza donde estaba les decía yo. Y corriendo. Iba caminando así, mire. Y me fui por el lado de arriba porque los bichos me empezaron a gritar. ¿Cuál es bicho? No, los del 4K. Ah, ¿qué te decían? Choco y me decían, ¿por qué tan solito? Te van a robar. Ah, ¿cuál es cierto te dijeron? Sí, entonces me fui por otro lado. No, 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 nada. Hay yegua que yo tengo cuando la agarre a correr a esta que lo venía corriendo. Que igualito veníamos saltando hasta adelante. Y la veamos que iba con el teléfono. Pero Pasechu no vale allí, vos. Sí, es que sí, me duele. Como que se haya caído a la final. Vale, pues el día de ahora es un gran día. Estos perros, déjenmelo aquí porque el día de ahora estoy de niño tierno. Ahí viene Joel. ¿A dónde viene? Ahí viene Joelito, pues. Joelito. Mira, Melisa, ahorita que viene Joelito. Vení vos, Chimeri, ¿para dónde vas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, vengase, papá, vengase, déjelo. Usted no tiene nada que preguntarle a Joelito. Mira, me escuchaste, me dijeron. ¿Qué hago? Después, toda la tarde tenés para hablar con él. No, en la escuela. Toda la tarde tenés para hablar con él, mira. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, ahorita que viene Joelito, cuando vengas casi cerca, así por ahí, mira. Por ahí. Ajá, te vas así como corriendo, así como... Como lenta. Ajá. Como la película cuando... Y llegalo y abrazalo de un solo, así. Bien hablando, déjalo. Porque Joelito, mira. Sí, pero viene hablando. No importa, no importa. No importa, Jolo. Está hablando porque él me mandó un mensaje. Ay, déjalo, ¿verdad? De todos modos, vos vas a ir a abrazarlo. Él viene de la escuela. Ajá, míralo, míralo. Miren, ese es un niño trabajador, educado y estudioso, igual que yo. ¿Ves? ¿Igual que yo? No, estudioso no, pero lo demás sí. ¿Y cuál que yo estudioso? Bueno, miren, miren, envíen Joelito a la escuela, ¿ve? Bueno, Melissa. Tu momento ha llegado. Tu momento ha llegado, pero me vuelven las pantalones para mí. Tu momento ha llegado. Chá, 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 chá. Ahí voy. Chá. ¡Jáilito! ¡Ay, qué bonito! Me iba a guindar, pero no iba a aguantar. ¡Ay, Joelito! Yo dije que venía sucia y así la camisa. Me iba a guindar así, mira, pero no iba a aguantar. Mira, Joelito, que esta mujer estaba muriendo por vos. Mira, solo te reconocí desde allá, mira. Mira, de la casa veníamos bien tranquilos y dice la Melissa, espéreme, espéreme, que mi amor, Joelito, viene de allá. Sí, mira. ¿Y cómo lo distinguiste que era Joelito? Yo la cabrón, neto, con bonito, con chito, con chito. Mira, ¿y cómo lo distinguiste que era Joelito? ¿Por qué? Pues sí, se le distingue la carita, mira. Mira los bracitos, ve tan bello, ve. Mira, yo creo que, yo creo que como ahora que está bien flaco Joelito, yo creo que la Melissa como que, como que le está despertando el instinto a... El instinto que tiene por ahí adentro ella, pues. Que tiene perdido, por ahí es, igual usted. Ajá, ese instinto será Joelito. Bien raro eso. Mira, a ver, le están saliendo barbas. Ya le está agarrando. ¿Será que...? ¿Cuántos pelos tiene? Uno, dos, tres. Como cuatro tiene. Mi amor, se parece como a los cabras que tienen solo barbas. ¿Qué lo hizo, don Nano? ¿Lo aventó? Sí, ya lo aventé. Ah, no, aquí está, ve. Ahí está el pelito, ve. El negrito. Le arrancó uno. Le arranqué un pelito, Joelito. Ay, Dios mío. Le estás quitando los hombres, mi amor. Ahorita, ahorita la época donde a Joelito le comienza a salir ya pelito. ¿Usted? ¿Ya tiene pelito? Ya, el bigote. Mira, el cantimula. ¿Será que ya tiene... Mira, el rollicito anda ese. Sí, ya tiene... Ah, espérame, espérame. Lo quiero tocar, solo lo quiero tocar este. Yo estoy joven ahorita. Mira, pues. El bigote es valioso para él. No deja que... ¿Será que es valioso para usted un bigote, Felipe? ¿Se acuerda que hasta los besos no quiere dar, pues? ¿Quién? No quiere dar besos, acuérdanos en vivo. No le creo. Cuando le decimos que mande besos o algo así, no los quiere dar. No piensas que a él le gusta darlo, va, Felipe. Le gusta darlo para el momento. Denme un besito, pues, le creo, va. No. ¿A quién nos dice que le gusta darlo, pues? El bigote de cantimula, dije que... No, es que el que tiene. ¿Ah? Te van a pijar. Mi amor, ¿me da permiso de darle un besito a Felipe? Sí, dale. Vaya, vaya. Le hace falta amor. Sí, sí. ¿Va? Demelo, pues. No, madre, qué amor. Miralo, qué vergüenza, Felipe. Solo para hacerme celoso, ¿verdad? Sí, solo para que ponga celosa a Jenny y lo hace, pa. Mi amor, lo hiciste, yo no... ¿Felipín? Sí. Y tener valor de darle un besito en el brazo a la melisa, aquí, en la mano. Como caballeroso, como chimirri cuando vio a la melisa. Pero la otra melisa. Ah, qué amor. Aquel día que... Y así me besas, me besas a mí. ¿Pero qué, mamá? ¿Ah? No, porque es mi mamá, es mi mamá. Bien, tenés que decirle a mami. No, pero yo lo que quiero es que... Felipín, dale un besito aquí. Acerca a mami, ve, dámelo. Ajá. No, ve. Ya viste que no le gusta a los besos. Así le tiene que agarrar la mano. Sí. Tiene que ser caballeroso. Ahora le tiene que dar un besito aquí, ve. Ajá. Mira, Joelito. Joelito, dale un besito a la melisa. Mira. Mira, mira. Dale otra vez, otra vez. Uy, espérale. Ay, mira. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, melisa, ya, tranquila, ya, tranquila, ya. Es que las hormonas son las hormonas. Sí, las hormonas, por favor, échese agua. Que este sol está caliente y le está afectando más a usted. Tranquila. Ajá. Vaya, entonces así tiene que ser usted, mire. Mira, el beso de Joel, dárselo. Vaya, hey, Joelito, ¿y de dónde viene ahorita? De la escuela. Venía como a las 10, pero pasé un rato ahí al canal que me llamaron. ¿Qué te...? Ah, sí. ¿Qué pasas estás haciendo? El chambre le estaban sacando. ¿Y qué están cocinando ahí, pues? El cocinando le estaban sacando a la Angie. Ah, ¿y de un solo saliste vos ahí? Sí, me mandaban a llamar porque un chambre le tenían. Que decían que yo era el novio de ella. ¿Y qué? ¿Sí o no? No le hubieras dicho que sí. No, porque la verdad no soy nadie. ¿Por qué le iba a decir que sí? ¿Será, Joelito, será? A mí me vieron, me estaba llamando, yo sé. Me dicen de que a mí me habían visto con ella en la poja del chilgueto una vez que andaba a la cuantrimote. Ah, no, eso sí es cierto. Mira que allá los encontré. ¿A quién? A Joel y ella. Este otro cocinando quiere sacar, ¿no, hombre? Ay, Joelito. ¿Qué qué? Hola, porque a Joelito los quedamos esperándolos. Porque yo le iba a dar gaseosa a la Melissa. Ajá. Y ya está sacando que él la vio allá, que esta luz duplica lo que ve. Oye, Chimirín, oílo. Ya está enojando el Chimirín. Chimirín sabe mucho material y yo lo quiero así mejor tranquilito. En su cerebro ahí los tiene guardaditos. Sí, el cerebro de Chimirín ahorita. Una carpeta cada quien. Ajá, el Chimirín. Ahí tiene una carpeta, un historial de la Melissa, de la Cuaki, de Felipe, de Joelito y de mí. Y hasta de Jenny. El nombre de la persona y el historial de lo que hace. Entonces lo sacaron bailando ahí en el cocinando, ahí en Salvador 4K. Y ya vas a ir ahí. Pero mire, pero a usted sí le gusta la Angie. Es que sí, va, pero... ¿Sí te gusta o no te gusta? Sí me gustaba, pero como tenía novio. ¿Quién? La Angie. Sí, no, a Joelito le dije yo, pero le quitaron el teléfono. Ajá. Sí. ¿Y le vieron, de verdad? No le vieron, no quise enseñar lo que tenía, pero le decomisaron el teléfono. Ah. Sí. Vaya, es que sí, es que está bien, niña, ¿para qué ande pensando en eso? Sí, es que gracias, me tenía que dar. Ah, no, ya se enojó con vos. Lo siento. No, le ando cara, Macías, ya vas a ver, yo ya veo, le decía. Vaya, mira ahí como la Melissa, mira. Con la paleta. ¿Qué pasa, Melisa? ¿Perdida la vi? Yo solo estoy escuchando lo que están diciendo, mamá. Ajá. Analizando. Analizando, está, está, usted piensa. Una carpeta me está haciendo. Usted, usted piensa lo que va a decir, no como... Chimirín. Chimirín. Usted lo que dice es cierto, mamá. Usted no anda inventando. Chimirín. Mira, rápido. Algo que sepa la Kwaqui. Ah, que ayer venía hablando de novio. ¿Ayer? Sí. Solo porque estaba el bicho. Ahí estaba en... Solo porque llegó a ver a quién estaba. En una moto ahí. Y como yo siempre... Nada espero, cuando vengo. Ajá. Porque me era engañado. Sí, sí, sí. Pero yo dije, la voy a esperar a ver para irme con ella. Ajá, ajá. Y me iba diciendo, endájate. Porque como venía ella y otras bichas, venía hablando de novio. Ajá. ¡Mentira! Y me decía, endájate vos, endájate. ¿Quién te decía que te fuera? La Kwaqui. La Kwaqui. Ahí va, déjame, es que hombre, ahí salieron los tres. Oye, Felicín. Y yo, y mira, iba uno de aquí abajo que se llama Alex, igual que yo. Venía, chepito. Y iba a mostrar varones, tres hembras, y me estaban mandando. ¿Qué juegas con los varones? Sabía porque yo le iba a hacer a mi tío Toyo. Ah, con razón. ¿Qué le dijiste a mi tío? ¿Quién era el suegro? La hembra. Va a quedar, mi amor. Medio le dio a Chimirín, Chimirín. Tiene historial de todo. No le voy a comer. No le voy a decir algo a los melises. No le voy a comer porque se desahoga en la melisa. De Felipín, o de Joelito, o de ti, mi amor, porque hasta tú salís bailando aquí. Ay, venga. Ya le puedo traer una carpeta. Así que tenga cuidado. Cualquier cosa que quieras saber, rápido, Chimirín. La chambrosa la hemos puesto. Aquí creo que anda en la USB, donde andan todas las carpetas guardadas. Chacémosla y quedé, porque. ¿Dónde le hacemos el reseteo? Vale, entonces, ahorita, vamos, pues. ¿Por dónde vienen? Ah, traen los tubos. El agua para Felipín, ve. Sí.